Política en PBO Por si acaso les comento que la caviarada tiene una red internacional de contactos, no es así nomás. Ellos están en todos los lugares del mundo donde haya consultoría, asesoría, floro y flores, 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 están. La señorita Toni Alba, junto con Vizcarra, están siendo investigados por ella misma a negociar compra de pruebas rápidas que no funcionaron. O sea, no solamente no funcionaron porque eran indeficientes de plano como un indicador cierto de la ingesta o perdón, la infectación con coronavirus, sino que vinieron hasta malogradas. Esa señorita es la que ha destrozado las finanzas públicas. Esa señorita es una de las responsables porque los médicos siguen en huelga hasta ahorita, porque no le soluciona el problema económico a ellos. Bueno, esa señorita ya tiene chamba en Coba Facilite. O sea, ha tenido la desvergüenza de ir a trabajar, ¿no es cierto?, a una institución casi benéfica como la Coba Facilite que tiene su ONG. Ahí les cuento la crónica de esta señorita. La ex ministra favorita de Martín Vizcarra tiene nueva chamba. Nos referimos a la ex titular de Economía, María Antonieta Alba, que a solo dos meses de haber dejado el sector, consiguió trabajo en un país de primerísimo mundo, donde tendrá nuevos retos, tal como ella misma lo anunció en su cuenta de Twitter. El viernes 8 de enero, la también llamada Tony Alba, partió rumbo a la modernísima Suiza, uno de los países más ricos del primer mundo, muy, muy lejos de la segunda ola de contagios que atraviesa el Perú. Ella asumirá su nuevo trabajo como directora de proyectos en Acasus, organización dedicada a potenciar los sistemas de datos de los países. Pero, ¿por qué tendría que ser noticia la nueva chamba de la ex ministra? La respuesta es porque el nuevo trabajo de la ex titular del MEF en la ONG Acasus, tiene una alianza estratégica con Coba Facilite, fondo de acceso global para las vacunas contra el COVID-19, en alianza con los actores públicos y privados. La alianza es tan estrecha que Alba ha sido designada como directora global de COVAX, encargada de garantizar el acceso universal a la eventual vacuna. Lo relevante de esta noticia es que Coba Facilite tuvo una transacción económica importante durante el gobierno de Martín Vizcarra y la gestión de María Antonieta Alba. El gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra anunció el 20 de agosto del año pasado un acuerdo económico con Coba Facilite para inmunizar al 20% de la población peruana con las vacunas que ellos gestionan, en alianza con empresas públicas y privadas para los países con menos recursos. Se tiene que hacer un pago de un adelanto para asegurar un lote que permita inmunizar al 20% de la población del Perú a través de este esfuerzo global de la OMS. Hasta ese momento no se conocía el monto exacto del pago. Sin embargo, el 29 de diciembre del año pasado, el expresidente Martín Vizcarra dijo que se pagó 250 millones de soles a Coba Facilite para la adquisición de 10 millones de vacunas. Con la iniciativa de la Organización Panamericana de Salud, Coba Facilite, cerramos el trato y dimos el adelanto para que nos entreguen más de 10 millones de dosis el próximo año 2021. Eso está incluso pagado. El monto total era como 250 millones de soles. Pero, ¿es legal que la ex ministra de Economía trabaje para un organismo con el cual, cuando fue parte del gobierno, este tuvo una relación directa y una transacción económica? Más allá de la negociación, el pago lo hizo, salió del Tesoro Público. Y quien autoriza la salida del dinero del Tesoro Público es finalmente la ministra de Economía. Para César Candela, experto en temas de contrataciones con el Estado, María Antonieta Alba no cometió ningún acto ilegal al ingresar a trabajar en esta organización internacional, debido a que las normas legales peruanas no son aplicables a ningún organismo del exterior. La ley de contrataciones de por sí impide de que la ministra ejerza un cargo dentro del país, dentro del mismo sector o a nivel de cualquier sector. Ella no puede contratar con ninguna entidad del Estado. Claro, lo que ella ha hecho o lo que estaría haciendo es eludir este marco legal y como este marco legal no es aplicable a ningún organismo internacional, ella puede ser contratada en este organismo. De acuerdo con el especialista, el caso sí sería cuestionable desde el punto de vista ético y moral, porque se tendría que indagar si el nuevo empleo que tiene la ex titular del MEF es premio a una gestión que hizo con el fondo COVAX Facility para la obtención de las vacunas. No, veo un claro conflicto ético y que va en una línea muy delgada de lo que es legal o no es legal. Habría que indagar mucho más y saber si exactamente este contrato es premio a una gestión favorable al fondo que iba a recibir el dinero. Si bien es cierto que no es ilegal lo hecho por María Antonieta Alba, sí es cuestionable que haya conseguido trabajo en una organización con la cual el Estado hizo una transacción económica para las dosis cuando ella era parte del gobierno. Unas vacunas que hasta el día de hoy no llegan al país. Y como que la campaña sigue, ¿no? Ya hay partidos que están ahí latiendo, haciendo campaña y tal, por cierto, Bengole apareció, maleteó pues a Guzmán, a Keiko y desapareció. El PPC tiene su candidato que es el Burbujito. Escuchemos al Burbujito.